Venga, venga, venga. Y vámonos con la siguiente nota, porque pues esto se va a poner tremendo, porque Ingrid Coronado pues esta entrevista que le dio a Jordi Rosado sigue siendo una noticia pues por todos lados, está viral y el lunes hablamos de Fer del Solar nada más, porque esta entrevista dura dos horas y media una hora es para Fernando, una hora es para Charlie literal, ¿eh? y entonces a media hora restante para lo de su carrera, pero entonces cuando habla de Charlie pues resulta que ella cuenta que compraron una casa 60% de él y 40% de ella, cuando se casaron ¿no? que venían de Garibaldi luego de comprar la casa, pues bueno se van a divorciar, entonces cuando se van a divorciar, como ella había pasado, el divorcio de sus padres, que había sido muy muy doloroso una guerra por propiedades, ella dijo yo no voy a pasar por lo mismo o sea, vamos a negociar y entonces, aunque no estaban bajo bienes mancomunados ella le dice vamos 50-50 que era una ventaja para él dice Ingrid, porque los negocios de bares que tenía Charlie no estaban funcionando, entonces la ventaja era para él dividida de 50-50 era más dinero pero Ingrid lo quiso hacer según dice para no pelear y la casa igual 50-50 vendamosla y nos repartimos el 50-50 pero le dice ella a él no tengo mucho trabajo y ahorita me va a costar mucho trabajo conseguir un un depa o una casa ¿qué te parece? si yo sigo viviendo aquí unos meses y ya después este la vendemos pues resulta que se tardó alrededor de 8 meses dice Ingrid Coronado y como que él ya tenía prisa ¿no? le decía como ya, órale salte para poderla vender y y le dice a ella pues entonces regrésame el efectivo y con eso cubrimos este ¿cómo se llama? mi parte de la casa y tú te quedas con ella tú te quedas con la casa no pues ya no tengo el dinero bueno entonces espérame nomás a que me salga dice Ingrid Coronado que una noche pues apareció un un tipo con un arma y le dijo esto es un asalto ella se asusta muchísimo y va y se esconde en una de las recámaras le habla a la policía le habla a su mamá minutos después llegan este tanto la policía y y la y la mamá de Ingrid y pues no hay nadie a la mañana siguiente que van y levantan una denuncia pues las chapas las cerraduras no estaban forzadas no le habían robado nada entonces dice Ingrid Ingrid Coronado me quisieron asustar no obvio si estás viendo esta entrevista uno entiende que está hablando de Charlie no porque luego dice que Charlie se fue a vivir a esa casa y lo anteriormente había dicho me quería me quisieron asustar pues para qué pues para que se saliera de la casa sí yo lo que dije el lunes y no es por ponerme hacia un lado lo que tratamos es de ponerle los dos panoramas para que ustedes si quieren tomar un partido o quieren tener un punto de vista lo generen diciéndoles lo bueno de un lado lo bueno del otro y lo malo y lo regular y todo a mí lo que yo dije el lunes y lo sigo diciendo es que me parece que Ingrid no asume las responsabilidades porque siempre las relaciones es que no se puede realmente ser al 100% víctima yo la considero una mujer inteligente como para de verdad dejar que estos dos hombres hicieran con ella le hicieran pedazos no sé y ella durante toda la entrevista con Jordi lo repite mucho y lo repite mucho soy una buena persona soy una buena persona yo lo que veo aquí como imagen pública es que ella está tratando de recuperar credibilidad y está tratando de recuperar al público que perdió a lo largo de estos 8 años después de la separación con Fernando el público efectivamente a lo largo de 8 años le han señalado como una mala mujer con malos sentimientos y eso significa públicamente que cuando ella esté al aire en un programa el que sea el público tendrá un poco de rechazo ella quiere regresar a los matutinos se habla de que ella está negociando para regresar al lado de Marco Antonio Regil en Venga la Alegría o lo que se llame como se llame el siguiente programa esa es la intención aquí hay una intención clara públicamente y nos tenemos que dar cuenta Ingrid está contando esta parte de su historia nos está contando su versión porque ella quiere recuperar esto a mí en la mañana yo solo quiero agregar esto porque pues me parece interesante también a mí en la mañana alguien de toda mi confianza me cuenta que en su momento cuando Ingrid se casa con Fernando del Solar ese es el momento que ella no menciona en la entrevista ese es el momento en donde ella hace a un lado a Emiliano a su hijo con Charlie y lo manda a vivir con Charlie les voy a contar esto es fuerte porque si es fuerte pero es la versión que la parte de Charlie da la mamá de Charlie que para que vean que los que o sea los que nos están viendo los involucrados sepan que si es cierto lo que me están diciendo digamos digamos que tengo información que le dicen entre la familia y entre los conocidos a la mamá de Charlie le dicen la gorda es una enfermera jubilada del IMSS ok ella a sus conocidos les dijo que Ingrid Coronado abandonó a Emiliano cuando se casó con Fernando ahora sí que eso ocurre mucho a veces no estoy diciendo que con Ingrid si pasó es la versión de la exsuegra pero sí ocurre que muchas mujeres se casan la mamá de Thalía lo hizo a Laura la hizo a un lado y se concentró en las Sodi ¿no? y que hizo a un lado según eso a Emiliano y es cuando Emiliano se va a vivir con Charlie ¿vale? esa parte Ingrid no la contó entonces van saliendo otras cosas en esta historia que siento que pueden hacer un equilibrio en o sea porque lo que vimos el domingo es como si como si Fernando y Charlie fueran los seres más terribles del planeta ¿no? en el caso de Fernando hubiera sido un ser despreciable pero la vida no es así entonces puede haber un equilibrio según repito la versión de la ex suegra de Ingrid que le llaman la gorda que es enfermera jubilada del IMSS madre de Charlie dijo eso de Ingrid Coronado bueno fuerte tema fuerte tema dice y sabemos que el hijo de Ingrid pues es diabético ¿no? de fuck producer léeme please yo era muy amiga de la mujer de Charlie López y me sé muchas cosas pues suéltalas mía y muchos comentarios pues ya ves que tuvimos encuesta unos segundos a quien le crees a Ingrid o a Charlie pues Ingrid es una santa dicen por aquí calladita Ingrid se defiende más le creo a Charlie y Charlie lo ha hablado Ingrid en la entrevista porque Jordi Rosado le pregunta y le dice ¿por qué no habías tocado el tema? ¿por qué nunca hablaste del tema de Fernando? ¿no? y ella decía lo dijo no sé los que vieron la entrevista me darán la razón lo dijo 300 veces soy una buena persona y quería que y yo siempre quise que las balas me las echaran a mí y no a mis hijos y que supuestamente la gente de relaciones públicas que la manejaba en aquel momento le dijo la estrategia es que no hables yo digo dinos el nombre de los de relaciones públicas para que nadie los contrate porque no hay nada más estúpido que eso ¿no? la está o sea todo mundo todo mundo estaba hablando de ella entonces era increíble que ella no hablara ¿no? fue la peor decisión que pudo tomar y efectivamente como ella lo dice habló muchos años después un poco y ya no era suficiente y luego ahora ocho años después vuelve a hablar y tampoco es suficiente esa es la verdad no está siendo suficiente y peor aún porque mucha gente sí entonces ahora ya no solamente es para esas personas la villana de aquel momento sino es la villana actual porque entonces ahora hablas de alguien que acaba de morir esa es la bronca o sea yo no sé si ella ha dimensionado lo que significa hablar de una persona que acaba de morir y que mucha gente amaba sí pues no es lo mismo hablar de Charlie que pues en cualquier tweet o en cualquier entrevista le van a preguntar y se va a defender y va a decir tiene un programa ¿no? sí y que Fernando que pues ya no está para defenderse ¿no? ajá entonces bueno pues así así va la historia bueno es por un lado tenemos otra historia muy fuerte ¿cuánto llevamos ya? 882 likes si a eso te refieres si queremos llegar a mil 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 dedito arriba que suba que suba eh